¿Cómo están ustedes? Señora, un placer saludarla. ¿Cómo les va? Me alegro muchísimo. Vamos a compartir estos momentos con toda la familia, con los cumpleaños. Creo que su hija, ¿verdad? Digo él. Su nuera, su nuera, perdón. Su nuera. Y su nuero, y su yerno. ¡Fuerte aplauso para los cumpleaños! Para toda la familia, Bogito. Gracias a Hugo por la invitación, siempre tenernos presentes, hacernos un lugarcito, ya que hoy tenemos el broche de oro con los chicos de La Reciclada, con la voz de Marcelo Torre también. Un placer y un lujo saludarlos. Bueno, nosotros andamos de paso justamente y vimos luz y entramos acá con mi compañera Gustavo Sarsan, el bombero, le decimos nosotros que siempre nos anda salvando a todos los músicos. Es completísimo, canta también y toca el bombo. Mi nombre es Víctor Marriento, muchos me conocen como Guarapa, todos mis amigos. Vamos a tratar de ir comenzando la noche matizando con lindas canciones. Sí, dígame. ¿Qué me decía? ¿Qué le escuchan? ¿Llámame? Bueno. Vamos a arrancar con una linda chacarera que se titula Sombras del Amor, recordando viejos tiempos de los manceros santiagueños y dice así, de esta manera. ¡Vamos! 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 De aquel frustrado romance, tan solo sobras quedaron y la pena por mi vida como tormento pasado Si yo que tanto te amaba, muchas cosas te creía y mis sueños de ilusión me de a poco te parecía Nunca prometas a nadie que el aceptar compromete No te olvides, vida mía El amor no es un jugueto Ya no hay remedio que valga Si todo ya ha terminado Con el alma dolorida Le caeré de tu lado A la segunda ¡Vamos! ¡Comparlas a nadie! ¡Vamos! ¡Comparlas a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Re bueno! Y las palabras que enviabas ¡Qué fácil me convencías! El cariño que me daba ¡Eras todas con desigua! Al fin lejos de tu lado Se acabaron mis tormentos Y los momentos vividos Ya se fueron con el tiempo ¡Vamos con la última! ¡Alegría, alegría! Y de esto no digas nada Lo que ha pasado contigo Total, a nadie le importa Échalo todo dormido Ya no hay remedio que valga Si todo ya ha terminado Con el alma dolorida Le caeré de tu lado ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! ¿Se escucha todo? ¿Se escucha lindo señores? ¿Sí? Continuamos entonces ¿Eh? ¿Por esa lindo ¿Qué pasa ahí? Si para que me quieras tengo que pelear Fernando siempre vivo no me hagas llorar Siguiendo trapellando mi flor y de un chaguar Venga si ha vuelto mi alma a sentir a un mar de soñor Empinas que se han hecho escarte mi dolor Y una que va creciendo mejor el dolor Porque es oscura, bonita, colada La vecina lo tumba, la vecina y la hua A la segunda pero con ese lindo arvaro Arvaro, arvaro, arvaro Vieja me tenés cansado Vos arriba, yo abajo Yo abajo, vos arriba ¿Por qué no vendés una cama cucheta de una vez? Venga en casa segundita Para la familia Sánchez y el fondo Arriba, 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 arriba conté Yo te encontré solita por el suyo corral Arromando la noche Arromando la noche elelling Por la noche la luna terminó a buscar Con el SRS tiene tiempo salirte a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Para los ojos más bellos Y dice así Lunita, alúmbrame Con tu destello Ayúdame a encontrar Los ojos más bellos Lunita, alúmbrame Que sueño conmigo Ahora sí Música Apenita los di Y ardió en mi pecho La llama de un amor Que estaba doliendo No despertó el purgón Por los opones Música ¿Qué haremos Para estar por siempre unidos? Y Dios nos hizo andar Distintos caminos Porque tienes que ser Callado Y cuando sola estés Con mis recuerdos No te olvides mi piel Que mucho te quiero Y esperándote estar Mis brazos abiertos ¡Haga, segundito! Música 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 Son ruso con mujer Los que amo tanto No quisiera ver Un lado de santo Que me triste No yo Que triste mi canto ¡Sí, señor! Música Dios quiera que al final De nuestras vidas No damos corazón Cerrar las heridas Pero de cuatro o dos ¡Vamos! 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 Y para unirnos más Un tierno niño ¡Vamos! 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 Y cuando sola estés Con mis recuerdos No te olvides mi piel Que mucho te quiero Esperándote estar Mis brazos abiertos ¡Vamos! ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¿A dónde están los hinchas de Boca? ¡Brazos! 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 eso Francesco está todo tuneado eso todo como se dice che que felicidad en serio no terminé de escucharlo porque justo estábamos actuando con Gustavo no no pero jugabas como él también no es cierto y no no feliz cumpleaños para vos y para Lucy vamos a dedicarle una muy linda canción espero también compartirlo con todos los que somos papás con todas las mamás porque en este caso vamos a cantarles a ellas a quienes a nuestras mágicas princesas que les parece va a decir así de esta manera y espero que sea de su agrado Tengo doce excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar solo un par de mágicas princesas con pillamas y con trenzas que juegan a ser mamás ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa todo puede conseguir el corazón se ha vuelto dueña y me alegra la existencia con solo ella tensa y entre el colegio y la tarea va creciendo muy bien y con solo una sonrisa ay, ay, ay las quisiera de ti pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida y jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor y tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor quiero cuidarles mi corazón quiero cuidarles mi corazón ay, ay, ay ay sí las quisieras de ti para mi novia llegan a ti para mi novia victoria que lo verás son como jardín de primajar que se mide canadín de belleza y el mentor son como palomas mensajeras que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor y entre el colegio y la tarea va creciendo muy bien y la tarea que lo que hacerán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida y jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas y no darles tanto amor y no darles tanto amor y tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor el corazón quiero cuidarles quiero cuidarles el corazón quiero cuidarles el corazón quiero cuidarles Te... ¡Buenas veces! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Gracias, Huguito. ¿Cómo venimos? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Gracias. ¿A quién le gustaba el Archa Mamé, me dijeron? ¿Por ahí? ¿Ya que está? Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado Hoy triste y abandonado Sobre tu ausencia capaz Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces con fe y donar Sabrás que no te olvidé ¡Oye! El recuerdo de mi amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque le cuesta un abrazo ¡Vaya, vive! Te quiero mostrar Lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso ser así ¡Hace hoy, hace esa mujer! ¡Hace hoy, hace esa mujer! ¡Hue! 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 Los rostros sonrojados Cuán detalos de rosas Le da un encanto vivo a tu magia y por un alma Y tu amable sonrisa Mi rinfa soberana El bálsamo que jura A mi pena sin cesar Mira a Dios que mañana Mi corazón unido Forma nuestro destino Con mucha felicidad El consenso se tira Y me levanta en tus manos Y más bella se troja Por toda la eternidad ¿Cómo quisiera ver? Una bella mujercita amada Como quisiera besar Besar tu boca de miel Que es un rico contador Y ese negro lunar Que tienes en la bestia Que es una maravilla Buenas noches Buen provecho, muchas gracias por su atención Me beso Al contemplar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se me hace un poquito de brillo? Por favor Ahora voy a hacer lo mejor de lo mejor Para despedirnos Un poquito de micrófono ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me vas a dejar tocar timbal? Paya ¡Está en rumor! ¡Está en rumor! ¡Cuchalo! Por fin hay alguien que habló Mirá ¿Cómo está eso? ¿Eh? Espectacular Un poquito de limón Un poquito de brillo Por favor Sí, sí Un poquito de vino Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Ahí va a pedir el público Cantamos entre todos oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y suerte, que entre tus brazos y tu boca me digas te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no dejes así, muerto de frío. La mirada de tu alma tan profunda, que me abrigo, y en la magia de hacerte que me sienta bien. Voy a saber cuando te voy a contar. ¿Quién se anima? Si supiera de verdad, que te remete el amor, y de todas las distancias se marchita como un amor. Vamos a ver. Si supiera de verdad, antes que te quiero yo, y de todas las distancias se me ahondan en el corazón. Oh, 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 oh. Otra vez. Oh, 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 oh Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos, tu boca, me digas te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es tu dolor, mi amigo Tiene la magia de hacerme que me sienta vivo Otra vez vamos todos Si supiera de verdad que tu eres mi corazón Y que toda esa distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuando es que te quiero yo Y que toda esa distancia se me ahonda en el corazón Una estrellita lejana paseando en mi tierra llegó Y se quedó en nuestra casa Para ser la hermanita menor Pronto irás a la escuela Con nosotros también a estudiar Ay que linda muñeca rosada Como un cuento de hadas Mi tierra llegó Jugaremos contigo a una ronda Al arroz con leche me quiero casar Estrellita, primorosa El encanto de papá y mamá Estrellita no te alejís De nosotros ya nunca jamás Chan-chan Muy bien Para ella Chan-chan Para nosotros Chan-chón Kilómetro 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 Le voy a cantar una canción cortita acá Que seguramente si estuviera a él se la hubiese dedicado Porque él siempre me pedía que quería dedicarle la canción a su mamá Es parte de Cristian Es una canción que me pertenece Que lo escribí para mi madre junto con mi hija Mirá, ahora el 14 de febrero hace dos años, ¿no? ¿Rosy? ¿Tres? Bueno, todavía me fueron dos Yo ni me quiero acordar Que mamá se fue, una enamorada de la vida Por eso se fue en esa fecha Y se lo dedicaba para ella Bueno, entonces Cristian siempre me decía que cuando vaya a su casa le iba a dedicar esta canción No está él, pero yo me recuerdo así que le voy a cantar un pedacito ¿Le parece? Se titula Canto a mi madre Y dice así La flor más preciada Llevas dentro tu alma Todo lo más bello Tiene tu interior Mujer simple y bella Por ti hoy me canto Eres lo más grande Que me ha dado tu voz Con gran valor Oh madre mía Hoy en tu día Quiero cantarte Con gran pasión Y agradecerte Por darme vida Con mi cariño Con mi cariño Y con sinceridad Con la voz que te dijera Y tu madre El ser más transparente Sencilla y diferente Tan única y tan pura Todo eso eres tú Eres tan importante Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Al evocarte madre Se emociona el corazón Con gran fervor Con gran fervor Oh madre mía Hoy en tu día Quiero cantarte Con gran pasión Y agradecerte Por darme vida Con mi cariño Y con sinceridad Oh madre mía Que hoy en tu día Rey de la alegría Y felicidad Que hoy en tu día La época La época Ahora nos vamos a partir Rock and roll Con Rossi en la 8.50 ¿Eh? Banana Rock and roll Hasta siempre gente linda Espero haya sido sobrado Nos despedimos De esta manera Pero con palmas Solamente con palmas Que le faltaba al final ¡Salud! Así nos despedimos Este lindo cumple de luz y bujito Así nos despedimos Así nos despedimos Así nos despedimos ¡Suscríbete! 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 Y no te diste cuenta, a mis soldados falsas, o a mi con tus palabras, cuando te indiría, cuando me acariciaba, porque me valió robarte, para que te quedaras, que no puedas de todo, cuando no vales nada, me vas a engañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme, te vas a llorar, porque no a mis amas, siempre te van a orar, te vas a encontrar, en todas nuestras travesuras, pero será muy tarde, te vas a engañar, con un amor como el que no va a seguir, se olvida, y nadie se abra, por todas las cosas que yo te decía, pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecí, pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecí, y no lo merecí, yo no sé, lo que me pasa, cuando estoy contigo, pero no quizás tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no veo nada, me lo rito, como un miedo al sol, cuando vamos al un lado, me caigo yo, porque lo único que quiero es ir contigo, mi señor, vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado, que batalla y decidió, mi señor, yo no soy tu prisionero, y no tengo alma de robón, el callón es tu carita que te gusta, que me guste y se lleva mi corazón, yo no soy tu prisionero, y no tengo alma de robón, el callón es tu carita que te gusta, que me guste y se lleva mi corazón, ya no llores muchachita, estés pensando en él, eres apenas una niña, y empezas a creer, por hoy se fue el amor, salva ganas con penas, no debes llorar más, con todo olvidarás, son cosas del amor, son cosas de tu edad, no debes defender, tenía que pasar, si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, yo te quiero de verdad, por lo dejo de casa, son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor, que no te haga reír, no te haga llorar, son cosas del amor, que te sitúo yo, a tu corazón, son cosas del amor, oh, 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 oh!!! Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Fue tan lejano aquel día que me decía Ya no sé que ya no quieres conseguir un poco ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos Quisiera preguntarte qué has hecho en mí ¡Ponto, treva! Abre la puerta y a transformar Amigo mío, calú, lópez Fue el momento de caminar ¡Hasta siempre, quito, linda! Si en este año un rato voy a descansar Toma mi vino y come mi pan Tengo tiempo de comenzar Si hay alegría en mi corazón A tu presencia mientras el sol Algo se sigue amado de amor Tengo en la mesa y le da el calor ¡Para cantarte a sol, amante! ¡Para cantarte! No lo buscán Todo lo escenario ¡¿Cómo has hecho? Mi felicidad, amigo mío Me dure conmigo en recordar Hasta que florezca pecho adentro ¡Para que te espadullo de amistad! Haba mi guitarra y dulcemente Cándame con esta una canción Delante el recuerdo de tu voz Delante el recuerdo De tu voz Gracias, hasta siempre Gracias, hasta siempre